El trastorno por déficit de atención con hiperactividad se encuentra dentro de los cinco principales padecimientos que se atienden en el Servicio de Higiene Mental del IMSS, pues muchas veces los niños que lo padecen sufren de depresión o rechazo. El TDAH explicó el encargado del Servicio de Higiene Mental Pediátrica del Hospital La Raza, Ángel Jiménez San Juan, es un problema neurológico del comportamiento caracterizado por distracción moderada a grave, periodos de atención breve, inquietud motora, inestabilidad emocional y conductas impulsivas. Detalló que dicho padecimiento se atiende en el Instituto Mexicano del Seguro Social mediante la ayuda a potenciar procesos básicos de aprendizaje, la mejora de la autoestima, la conducta, el establecimiento de límites, el autocontrol ante impulsividad y la tolerancia a la frustración. Jiménez San Juan indicó que dicho trastorno predomina más en niños que en niñas. Sin embargo, en ella se presenta más agresivo, aun si se pueden manejar, y se ha detectado que las menores responden mucho mejor al tratamiento médico. El tratamiento no es de por vida. Los menores, en cuanto se controlan, pueden funcionar muy bien. Conforme crecen, presentan una mejoría y es importante mantener la atención de los padres sobre sus actividades durante la adolescencia. ... ...